muy buenos días buenos días a todos estoy grabando otro vídeo estoy en aquí en la ciudad de oxnard california estoy tratando estoy buscando ingresar aquí este bonito lugar aquí dejé dejé el carro a un costado de este lugar y pues lo que estoy buscando es entrar entrar en este lugar le cuento que pues esta es la playa de la ciudad de oxnard en esta playa nunca nunca en mi vida me había tocado venir aquí pero pues esta es mi primera vez que estoy ingresando en este lugar y pues me metí aquí en la arena para poder subir la parte la parte de arriba estos son estos son a las casas que están aquí en este en este bonito lugar como le digo esto es esto es la ciudad de oxnard y pues lo que estoy buscando es buscar la la playa por supuesto que todas las playas son iguales en allá en los ángeles santa mónica venís marina estoy completamente retirado de los ángeles más o menos como una hora hora y poquito más hora y media mucho mucho pero pues y como le digo todas las playas son iguales aquí pero pues en esta temporada pues no es no es temporada de cuando la gente se viene a la playa aquí en este lugar prácticamente no muchos vienen aquí esta es la playa de oxnard como se puede es una playa completamente desolado aquí no hay gente por lo mismo de que hay mucha hay muchos tiraderos no son basura lo que hay no es basura son son palos que en algún tiempo cuando la marea sube lo trae lo trae el mar y estos palos por viene de la misma de la misma ciudad viene de los ríos cuando llueve los ríos se llenan de agua y se llevan todo a su paso y pues lógico hasta la basura hasta toda la basura que que pues la gente estira en la que tiran en la ciudad y pues esas basuras pues se terminan en una alcantarilla y pues cuando llueve todas esas basuras se terminan aquí en el océano así como se puede ver todos estos palos grandes que están aquí el agua los rastro en en una en una montaña en unos cerros en 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 algún lugar los rastro en la corriente del agua los empujó en un río y como el agua pues la nota la naturaleza no se juega pues es es impresionante las fuerzas que trae que trae el agua pues cuando pasa se lleva todo a su paso y pues lo va terminando de arrastrar completamente su a su a su su final de estos árboles aquí de estos palos aquí este es el final de ellos fueron rastrados a lo lejos de las montañas y llegaron en el océano de una vez el océano estando aquí otra vez la marea esa que pueden que pueden ver estas grandes olas que sale del mar las olas otra vez vuelven vuelven a a sacar todos estos tipos de palos aquí que son de todo tipo de palos bambú este tipo de palos no se sabe que de que de qué tipo de palos espero es un tronco completamente e grande aquí está otro pedazo mire este es un tronco pesadísimo grande pesadísimo grueso pero aún así la naturaleza de la del del agua pues tiene más fuerza todavía y los arrastra los arrastras los arrastra y llega termina aquí en el en el mar y otra vez el el las olas del 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 mar se encarga de sacarlo otra vez aquí en las afueras mire qué tan qué tan grande y largo está este este pedazo de árbol que tronco que se quedó aquí miren aquí otro pedazo este es un tronco súper grande aquí que esto lo empujó lo empujó las olas del mar aquí está súper pesado pero aquí aquí lo sacó estas grandes olas que están que están o surgen aquí todo el tiempo día y noche eso es lo que cuando cuando las olas crecen ahorita está está en la parte de abajo esta sola no llega muy no está llegando muy 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 arriba que digamos pero estas olas cuando más crecen estas olas se suben hasta toda esta parte de arriba y es cuando arrastran estos palos y lo dejan hasta estas partes y no es un pedazo son muchos pedazos y todo está está se quedó arriba esto pasa porque como estamos en temporada de invierno ha estado lloviendo mucho y pues y hoy día pues sigue lloviendo ahorita aquí en oxnard se paró el aguacero aquí se se tranquilizó pero pues va a seguir lloviendo porque está completamente nublado el cielo mire cuánta cuánta cantidad de de árbol arrastrado y todo esto se ha bajado de de algún en algún a alguna montaña se bajó toda esta gran cantidad de 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 palos que lo arrastró la corriente del agua y pues como le digo lo arrastró en el hacia el mar y el mar otra vez se encarga de sacarlo aquí y este es el final de todo este aquí y ahorita como está el clima no hay trabajadores no hay gente no no hay nadie que venga a hacer la limpieza hasta que pare la temporada de invierno hasta que se levante la lluvia llega el verano llega la calor y entonces van a proceder a traer grandes maquinarias van a sacar toneladas toneladas de árboles que se quedaron aquí para pues finalmente llevarlo a convertirlo en abono en cenizas y así y así eh empezar a limpiar esta zona para que cuando llegue el verano la gente pues la gente va a venir a pasar la lo que es el verano aquí aunque ahorita pues aunque ahorita no hay no hay nadie caminando aquí mire este 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 pobre cangrejo que lo arrastró el lo arrastró el el mar lo arrastraron las grandes olas y pues terminó aquí este gran cangrejo y aquí se murió aquí se murió ya no pudo alcanzar regresar en el mar se quedó sin líquido y ahí y ahí quedó el pobre animalito y pues ahorita porque como le digo no es verano no hay nadie completamente está desierto desolado aquí estas playas de Oxnard no hay nadie aquí pero pues viene uno aquí en verano estas playas están completamente lleno de gente en temporada de verano y pues no tarda mucho estamos en el mes de febrero ya viene marzo ya para abril mayo en un unos meses dos mucho mucho dos meses toda esta parte toda esta zona va a estar completamente completamente lleno de gente pero por lo primero que hay que proceder a hacer la limpieza aquí para así pues porque es peligroso venir aquí y así como está todo es peligroso pues este la gente puede estar pisando encima y pues ya está en la pues es peligroso entonces después de que pare la lluvia pues hay que proceder a hacer la limpieza en este lugar esta es la ciudad de Oxnard ahí están los edificios aquí y pues así es como se luce Oxnard esta mañana a las 9 de la mañana martes completamente desierto no hay nadie pues gracias amigos gracias a todos aquí llegó una máquina pero pues me imagino está haciendo otro tipo de trabajo abriendo corrientes para que el agua fluye mejor no es todavía no es no es temporada de limpieza porque van a venir más árboles aquí gracias gracias a todos por ver gracias por seguir por supuesto que pues voy a grabar otro video voy a estar haciendo gran otro video aquí en este lugar gracias y nos estaremos reencontrando hasta la próxima reencontrando